Sienta Colombia en tu corazón En Cúcuta Yo me decido Colombia en tu corazón Eso es lo que digo yo pues Y eso es lo que digo yo pues Y eso es lo que digo yo pues Pico le entregó Esta camisa del Cúcuta De deportivo Al próximo presidente De la mesa Pico es la solución